Carácter y stream Los caracteres o stream son tipos de datos muy comunes en los lenguajes de programación. Hablemos primero sobre el carácter o lo que en los lenguajes de programación se conoce como char. Un char o carácter es un tipo de dato que permite almacenar un símbolo alfanumérico. Pero aquí hay que ser enfáticos. Uno y solo. Un símbolo alfanumérico. El carácter podría almacenar mayúsculas o minúsculas de la A a la Z. Podría almacenar signos de puntuación como punto, la tilde, signos como admiración, pregunta, etc. También es permitido el almacenamiento de dígitos. Es decir, los números del 0 al 9. Y finalmente símbolos especiales. Como un asterisco o un ámsterdam, etc. Prácticamente todos los lenguajes de programación tienen como un tipo de dato primitivo a char que representa el tipo de dato carácter. Este tipo de dato es muy importante. Analicemos los siguientes ejemplos. Teniendo una variable a tipo char, yo puedo definir a igual a 1. Fijémonos la comilla simple. Eso significa que no se trata del número 1, sino del símbolo 1 que representa el número 1. A, comillas, espacio. Sí, porque el espacio en blanco es también un símbolo especial. Finalmente tenemos a igual a t, una letra minúscula que también forma parte del conjunto de valores que pueden ser almacenados en un char. Pero cuando yo hago un conjunto de char, sí, yo puedo construir cosas más grandes. Puedo construir lo que se conoce como el tipo de dato string o, traducido, una cadena de caracteres. Justamente, este tipo de variables es eso. Me permite concatenar o unir varios símbolos para formar cuestiones más amplias. En este caso, string b, yo podría tener en la variable b valores como hola a todos. Miren que este valor de la variable b es un conjunto de letras mayúsculas, minúsculas y espacios que son todos carácteres, pero que al unirlos me permiten formar un tipo de dato más importante que es el string. Espero que hayan entendido que es un tipo de dato carácter y que es un tipo de dato string. Gracias. 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 Gracias.